¡Hola mis lechugas! Vamos al 1-3 que se llama... no ha aparecido, no me ha dado tiempo. En fin, es un nivel de carrera protagonizado por Coco, no por Crash. Estos son difíciles de conseguir la gema. Es uno en el que no se para. Y bueno, va montada en pura, me parece que se llamaba el tigre, ¿no? La tigresa. Es... A ver, ¿corría alguno? Sí. No, bueno, me he saltado ya una, pero así me sirve de práctica. ¡No, me he saltado otra! ¡Soy idiota! Y encima era una vida. En fin. A ver. ¿Era un checkpoint? Bueno, da igual. Vale, muy bien. Todo por darle a la velocidad. Pensé que lo podía saltar. Vale, resulta que no. Bueno, esta vez voy a reservar el... la velocidad para cuando me lo tenga que pasar en un contrarreloj. Y ya está. No. Uy, casi no lo cojo. A ver, vamos. Vale. Vale. Sí, 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 sí. Vale. ¿Se me ha quedado uno? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, yo no lo tengo tan claro, pero no importa. No, ahí sí se me ha quedado uno. En el anterior también. Y hay otro. Vale. Yo cuento dos, mientras que Javi cuenta tres de momento. Así que... Veremos luego cuál tiene razón. A ver, es que... No. Vale, Javi ya cuenta cuatro y yo dos. En fin. Vale. Dios mío, qué tensión. Veamos cuántas me han quedado. Tres. Ni pa' ti ni pa' mí. Vale, entonces es la última. Vale. Pues... Bueno, al menos tengo el cristal. A ver, Coco. Eh, what the fuck. ¿Qué acaba de pasar aquí? Vale, se me había quedado bloqueado. Orienta, Sprex. Eh, Sprex. Muy bien. ¡Niao! Es que hace una plancha muy guay. En fin. A ver. Sí, que Uca, Uca y Cortex quieren que Tiny coja los cristales y se los lleve al Coliseo de Roma. Que se los deje o que me aplastará. Todo esto hablado en plan de... ¡Oh, yo ser idiota! Bueno, aquí creo que sí me puedo hacer el desafío de la gema y el otro a la vez, así que... Demasiada velocidad. Ya está. Ya. Sí. Ninguno lo consigue. A ver, el de la gema no, pero el contrarreloj quizás sí. Quizás sí. A ver, yendo a esta velocidad era imposible... Era imposible... Poder acceder al... Al piso de arriba. No, si no es por eso. No, si... ¡Ay! Y aquí al de abajo. Bueno. Lo sé, lo he visto en andado sobre el techo. Bueno, da igual, me lo he pasado. Vale. Tenía que superar 49 segundos. Es poco probable que lo haya conseguido, pero... Puede darse el caso. En fin, veamos. Juanma... Lechugator... Gigatron. Que eso es realmente lo que me pongo cuando hay 3. Pero... Pero, en serio, ¿qué pasa en el Orient Express cuando te lo completas? Que sale eso. En fin. Espérate. Para el dorado son 27 segundos. Venga. A Crash le gusta besar el suelo. Pero es alucinante porque es en plan de... ¿Por qué? Nadie lo sabe. Bueno. Vamos a... A ello. ¡Nya! ¿Por qué das ese salto para acercarte a Pura? Ni idea. Es simplemente que me gusta... Me gusta quedarme cerca antes de que salten. Para acercarse, no. Para... Javi. ¿Por qué doy el salto para acercarme a él? ¡Ah! ¡Oh! Vale, a ver... Ya. Vale. La... La banda sonora del Crash Bandicoot 3 es... La hostia. Es una pena que no podáis oírla. Porque merece mucho la pena. Vale, ya me he dejado una. Plascao. Espera, espera. Que... Vale. Es que estaban haciendo como si no me hubiese caído. Joder. A ver, que me estoy rascando el oído. No empieces. ¡Tío! Esa siempre se me va. Menos mal que he recopilado muchas vidas. Siempre igual, macho. ¡Dale! ¡Hala, venga! No sé si puedo hacer esto. Pues no. Vale. Dios, por poco, ¿eh? Venga, venga. Este lo llevamos ya ahí de lujo. Venga. Bueno. Sin esfuerzo no hay sacrificio o algo. Ya lo sé. A ver. Vale. Pues ya hemos conseguido la gema. ¡Sí! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Ey! ¡No te pases! ¡No te pases! No te encariñes mucho con ella. Habrá que sacrificarlo. ¡Ja! ¡Ja! Bueno. Pues con esto ya nos hemos hecho Oriente Express. ¡Completo! Como podéis ver ya, por cierto, en el primero que no os lo enseñé. Y bueno. Pues lo vamos a ir dejando ya por hoy. Así que nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós! Bueno. Hasta aquí llega el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado verlo tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Y no os olvidéis de visitar mis otras series y dejar comentarios. También podéis seguirme en Twitter o leer mi blog. Tenéis ambos enlaces en la descripción. Bueno. Nos vemos en el próximo vídeo, mis lechugas. ¡Adiós!